Para vos, guachito, que tuviste tatuado en amor Pinta la birra y que no te pegue el balcón Los chicos de la calle No fue fácil tenerte perro de aceptar, olvidar Ya se fuiste, siento enloquecer Vuelve y explícame por qué si yo tanto te amé Tú me olvidas y me dejas así Aunque te fuiste, tengo una vida por reinarte Para encontrarte a preguntarte por qué Porque te fuiste de mi lado, mujer Porque te fuiste de mi lado, mujer Decirle, ocupando, que te pones y llevo Todo lo que conocí Te parezca, tu recuerdo, me acaricien Aunque no fue papel, los nervios me adoré Te parezca, tu perfume me inspire Aunque te fuiste, tengo una vida por delante Para encontrarte a preguntarte por qué Te fuiste de mi mujer, pues te voy a morir Chico de la calle Chico de la calle No fue fácil tenerte perro de aceptar, olvidar Ya se fuiste, siento enloquecer Vuelve que el dolor me mata, que quiero tenerte O tan siquiera verte, hazle por favor Aunque te fuiste, tengo una vida por mi mente Para encontrarte, pregúntate por qué Porque te fuiste de mi lado, mujer Porque te fuiste de mi lado, mujer Decirle tu palabra Aunque te cuente, todo lo que por ti Decirle que tus recuerdos me acariquen Aunque no vuelva a ver, los labios que adoré Decirle que tu perfume me inspire Aunque te fuiste, tengo una vida por mi mente Para encontrarte y preguntarte Porque te fuiste de mi mujer Porque voy a morir Aunque te fuiste, tengo una vida por mi mente Para encontrarte y preguntarte Porque te fuiste de mi mujer Porque voy a morir ¡Gracias!